El campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo y supercampeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, el mexicano Saúl Canero Álvarez, estará subiendo de división para retar al campeón mundial supermediano de la AMB, el inglés Rocky Filden, en busca de su tercera corona del mundo en distintas categorías, en la pega estelar de este sábado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. La pelea es promocionada por Golden Boy Promotions y Mushroom Boxing y será televisada por The Zone y por Space. El pasado mes de septiembre, el Canelo Álvarez derrotó al campeón kazajo Genari Golovkin para coronarse como rey de las 160 libras del CMB y la AMB en una gran hazaña en Las Vegas. Pero el campeón mundial mexicano exigió un nuevo combate antes que finalizar este año 2018 y ahora logra esta oportunidad mundial en las 168 libras después de firmar un nuevo contrato de televisión por 365 millones de dólares con la aplicación The Zone. Aunque la enorme calidad del mexicano lo coloca como favorito en las gabelas, Canelo Álvarez tendrá que superar enormes desventajas de alcance y estatura ante un fuerte campeón en la figura de Rocky Filden. El Canelo Álvarez llega a este mundial después de solo perder una sola vez en su carrera ante Floyd Mayweather Jr. y después de vencer a 52 rivales despachando a 34 por knockout. El campeón mundial inglés Rocky Filden declaró que no es estúpido y que reconoce que el Canelo Álvarez es el amplio favorito para ganar esta pelea por su mundial supermediano de la AMB. Pero Rocky Filden asegura que sacará todo su poderío y que aprovechará sus grandes ventajas de tamaño y de alcance para presionar y empujar al ídolo mexicano a su límite. De ganar esta pelea este sábado en el mítico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el Canelo Álvarez sumará su legado al convertirse en campeón mundial en tres pesos diferentes, Super Welter, Mediano y Super Mediano. Ganará por decisión el Canelo Álvarez este sábado en Nueva York después de una pelea brutal de mucho intercambio de golpes de poder.